Hola mis amigos, nuevamente aquí su amigo DJ Giorgi de su canal Gogue Soto en su canal de YouTube. Como ven, aquí les voy a enseñar mi último drone, el U-Air, un drone con capacidad de tener control de GPS, control de altímetro, cámara 4K y una distancia sobre el kilómetro de distancia muy buena, muy buen precio, yo no voy a hablar mucho del análisis porque ya se han hecho mucho análisis, yo vengo a corregir muchos problemitas que las personas tienen a la hora de adquirir este drone. Este drone, lo importante es que viene con una batería con capacidad hasta 20 minutos, el fabricante dice 24 pero 20 minutos para ver no es razonable. Ya yo me he equipado con tener aspa adicionales, hélice, como usted quiera hablarle. Lo bueno de este drone es que tiene la capacidad de utilizar las hélices de un DJ Phantom y sabemos que la calidad de la hélice de DJ Phantom es muy buena y usted solamente las compra y se las pone y caen al dedillo. Este es un adelanto para este drone, le ayuda muchísimo. Para que pase bien, yo mando a comprarle una segunda batería que está por llegarme, me han tratado muy bien la compañía, una compañía muy responsable de U-Air, guardanle mi segunda batería. Como se fijan, ellos a la hora de comprarlo me regalaron esta cantidad de aspa, me regalaron los bushings para el gimbal de la cámara y te lo agradezco. Este, vengo a hablar de esta parte que yo le puse ya. Este se llama un strip con pega. ¿Para qué? Porque cuando estemos volando, una de las fallas que no se ve bien durante el día, que yo mando a buscar el protector para la pantalla, si se fijan, se coloca y queda protegido y usted puede ver con más claridad la pantalla. Esa es otra cosa que usted tiene que pensar a la hora de comprar este drone, que ya provee su pantalla de 7 pulgadas, muy buena. Otra cosita que yo piso hacerle a mi drone, que se ha hablado mucho sobre la antena, que es bien fácil. Tanto una es 2.4 GB y una es 5.8 GB para este FPV, que yo voy a hacerle, que yo lo voy a modificar. Próximamente le pondré, por lo menos de 6 ohmios, una para el 5.8 GB y para el 2.4 GB. Y con esto, usted se alucina también la antena, aunque ella no da un problema. Por supuesto, ya yo la he probado, no da un problema, tienen el alcance, pero si se puede modificar, es una ayudita para usted. Y lo más importante, con esto voy a terminar este video, este análisis. Tenemos un problema, muchas personas, a la hora de comprarla, en la cámara. La cámara, cuando usted la introduce a una Micro Sandip, mucha gente empieza a decir en YouTube, que no le graba, que le hace intervalos de 2 segundos, graba pausada, no graba completo, no se activa la cámara, que no le funciona. Es bien fácil. Normalmente en nuestra casa, nosotros tenemos una Micro Sandip, que se la colocamos a los celulares, a los dispositivos, y ese tipo de Micro Sandip, no observamos que son clase 4, cosas así, y ese tipo de Micro Sandip, a esta cámara, no le funciona, y por lo tanto, no se le va a activar el modo de grabación, a la hora de usted hacer un vuelo, y grabar. ¿Qué es lo importante? El fabricante dice bien claro, yo en mi caso compré una Samsung Micro Sandip, uo HS1 clase 10, esta es la correcta que debe usar la cámara, que miren, deben decirle que cuando yo le puse la clase 4, la cámara no me funcionaba, le puse tan pronto, le puse la clase 10, la Micro Sandip, la cámara se activó rapidito, no ha dado ningún problema, no ha fallado, ese es el gran problema que tienen muchas personas, que están poniéndole una Micro Sandip incorrectamente, hay que utilizar una clase 10, este, hasta de 32 gigas, él tiene soporte para ponerse a la cámara, recuerden, clase 10 SH1, con eso resolvemos el problema de la grabación, ese es el problema que también mucha gente no sabe explicarle a la hora de hacer un análisis sobre este drone, y deben decirle, el drone tiene una estabilidad fenomenal, a mi me ha encantado, viene con todo su package, provee hélice, ellos te proveen todo lo necesario para que este drone vuele, viene con todo el equipo, viene, ve, yo le, ya yo tengo mi mochila, cargarlo para cargarlo y todo, recuerden, este drone, siempre a la hora de usted hacer un despegue, bueno que recordarle, este drone, a diferencia de muchos, usted no tiene que ir al área de despegue, hacerle lo famoso, este 360, a girarlo de esta manera, para calibrarle este drone, no, este drone, él solamente con usted va a hacer lo siguiente, usted del área donde va a despegarlo, lo despega a 5 metros, lo deja un rato ahí, recuerden, el drone, cuando a la hora de despegar, usted tiene que mirar en el, en, en su control de la pantalla, él, te recomienda que después que haya más de 10 satélites, es la forma más segura para volar este drone, después que haya más de 10 satélites, volamos el drone, ponés para arriba, que, con el tener un ratito, usted lo tiene un ratito, y si usted vea en el monitor, que se activa el GPS, y coge la coordenada, ya con eso, usted puede despegar el drone, darle por el pavado, y a la hora de darle un return, return home, el drone, él va a llegar, y va a aterrizar perfectamente donde esté, usted está, recuerden, lo importante es, despegar los 5 metros, tenerlo un ratito ahí, y lo demás, altitud, hold, todo lo demás, GPS, todo, todo va a funcionar perfectamente, no tenemos que hacer, nada de equilibrio, esa es una de las ventas del drone, recuerden mis amigos, suscribirse a mi canal de, Gogue Soto, darle like a los videos, y será de una próxima ocasión, se les quiere mucho, gracias.